Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Hoy quiero empezar hablando del sello Vértigo, ese gran sello de DC Comics, ese gran imprint, lanzado a principios de 1993 que ya cumplió 25 años, a principios de año obviamente, y que la verdad que es una gloria que sigue existiendo porque es un sello que nos ha dado muchísima alegría, muchísima felicidad, nos ha dado todo tipo de historietas desde antologías con historias cortas, acá estoy mostrando algunas de las que más me gustan series, miniseries, novelas gráficas, prestige, todo lo que se te ocurra en materia de historietas nos lo ha dado Vértigo con una calidad realmente infernal, con una cantidad además de autores que hemos descubierto o que se han consagrado gracias a Vértigo, que después por ahí las fueron a romper a Marvel o a otras editoriales o dentro de la propia DC metiéndose en los géneros más populares como los superhéroes y demás lo cierto es que Vértigo construyó a lo largo de todos estos años una identidad narrativa sobre todo muy interesante, donde realmente podía pasar cualquier cosa acá llego a las antologías más recientes, desde el 2013 hace mucho ahora que no salen este tipo de antologías pero bueno, no está obviamente hoy Vértigo en su mejor momento el mejor momento de Vértigo ya pasó, hoy es un grato recuerdo el recuerdo que sigue vigente en todos esos autores muy durosos que hoy la están rompiendo por ahí en Marvel o en Image o como decíamos recién en otros títulos de DC pero aprovecho también para recordar algunos sellos de DC, algunos imprints de DC que no sobrevivieron que fueron como un intento de hacer algo distinto y que quedaron simplemente en ese intento a diferencia de Vértigo, que como les decía hace un ratito, 25 años después sigue subsistiendo a pesar de haber bajado mucho su cantidad de títulos y su calidad incluso hubo otros que no tuvieron la misma suerte como por ejemplo el sello Piranha, ahí está, Piranha Press que a principios de los 90 nos regaló algunas mercas realmente espectaculares como por ejemplo Whitehead Saturn me da vergüenza el estado en el que tengo Whitehead Saturn pero bueno, ustedes sabrán disculpar, la compré en el año 91 la leí 800 veces y la presté otras tantas otro emblema del sello Piranha fue Epicurus de Sage esta serie de dos novelitas gráficas escritas por el maestro Messner Leps y dibujada por Sam Kidd parodiando obviamente a los filósofos griegos hay un bastante buen material de Piranha Press un sello que duró poco pero que nos dio bastante alegría otro sello que recuerdo con mucho cariño es Paradox Press ahí está el emblema Paradox Press otro sello de DC Comics pensado también en torno a la historieta para adultos Paradox fue como un antecedente de Vartigo en algunos sentidos lo bueno que tenía Paradox es que todo el material es propiedad de sus autores DC no se quedó con los derechos de nada obviamente las publicaciones más conocidas, lo más longevo que tuvo Paradox fueron los Big Books estos excelentes libros de historias cortas que todas giran en torno a un tema donde las historietas estaban enfocadas desde cierta óptica casi periodística si se quiere o de relatar cosas que no son ficción pero también hubo grandes ficciones como por ejemplo Road to Perdition del maestro Max Alan Collins con el dibujante Richard Pierce Rayner que fue convertida después en una película de Sam Mendes probablemente la hayan visto con Tom Hanks que está muy buena bueno después hubo varias secuelas también en historieta que no obviamente no se llevaron a la pantalla y que están muy bien y otra que a mí me gustó mucho me acuerdo que fue esta Family Man ¿por qué? porque la escribe Jérôme Jarin Jérôme Jarin un brillante pero brillante guionista de historietas al que conocemos mucho también por su vínculo con François Bouc con el dibujante francés porque bueno tiene un gran vínculo Jarin con Francia tengo por ahí la autobiografía de Jérôme Jarin que se llama El Hombre Barbo es muy interesante esta la hizo con el maestro Joe Staten son tres capítulos en este formato chiquitito parecido al de Los Manguitas al de Los Mangas que se editan en Argentina está muy muy bien otro sello que no prosperó fue Milestone que es ese sello donde el foco super heroico estaba puesto en personajes de las minorías raciales básicamente de los afroamericanos la gran mayoría de los creadores provienen de la etnia afroamericana y acá salieron personajes bastante emblemáticos como Statix que tuvo sus propias series de animación sus propios cómics y demás y bueno y un montón de otros personajes y también la promoción para que pudieran jugar en primera muchos autores que antes de Milestone no eran conocidos Milestone tuvo la mala suerte de salir en el 93 en ese momento en el que el mercado estaba inundado de publicaciones todas de super héroes todas muy parecidas entre sí con unas tiradas enormes con una promoción infinita bueno con una competencia feroz para capturar artistas y eso claramente no la benefició en lo más mínimo Image y algunas otras se lo llevaron puesto pero salieron de aquel día algunos cuantos buenos personajes que después en otras épocas fueron integrando un poquito más al universo DC otro sello al que le fue bastante mal fue Helix un sello originalmente pensado para ser historietas de ciencia ficción dura muy poco pero lo bueno que tuvo es que aquí empezó Transmetropolitan el gran clásico de Warren Ellis que cuando desapareció el sello Helix se integró obviamente al sello Vértigo porque tenía más o menos las mismas características y cierro con dos cosas que no son exactamente subsellos de DC sino experimentos raros que hizo DC por ejemplo esta alianza con los humanoides asociados Humanoides DC Comics con las que lograron sacar unos cuantos libros de material europeo del que habitualmente publican los humanoides en Francia pero en un formato muy accesible muy lindo a muy buenos precios y por supuesto en inglés y la misma técnica la misma táctica se utilizó con la 2000 AD con el sello británico para publicar en Estados Unidos un montón de material de esta antología ya le dedicamos un video solo a las historietas de la 2000 AD que había publicado DC Comics en su momento que tampoco son tantas así que ya tienen más o menos un pantallazo son algunas de las editoriales de los subsellos editoriales que pasaron por DC Comics y obviamente también en algún momento cuando DC absorbió a Wildstorm no aparecía el logo de DC en las tapas de las publicaciones de Wildstorm pero en los lomitos hay de Wildstorm DC Comics para el otro lado bueno ahí está Wildstorm DC Comics en algún momento entonces también las publicaciones de Wildstorm se convirtieron como en un subsello dentro de DC Comics y en ese momento también Wildstorm incluía a la gran gloriosa American Best Comics de la cual muy pronto vamos a hacer un videito bueno muchísimas gracias y hasta la próxima chau